Música Nos invitaron a participar de esta celebración y el haber trabajado, actuado en el Teatro Municipal para nosotros y para los niños actores tiene una connotación mística y de importancia para trabajar en el Teatro Municipal es un orgullo, es una situación especial la obra que presentamos es una obra que es una creación colectiva de un teatro callejero que entre los autores está Marcos Bamondes que nosotros le pedimos a él, digamos, esta autorización para regresar la obra y yo transformé esta obra de teatro callejero a teatro de sala esta obra tiene una pugna entre el bien y el mal un duende que lleva una fuera del viejo pascuero llega la bruja y se lo quita y ahí comienza el trabajo en equipo que tiene que tener el mago, el león, el árbol y al final solucionan el problema y no solo solucionan sino que también invitan a la bruja a ser parte de ellos y a cambiar y a transformar la realidad en una realidad más amable yo creo que es muy hermoso porque a mí eso me da personalidad me siento bien, me gusta sentir que a las personas les gusta lo que hago creo que es una muy linda celebración como se celebran muchas festividades nosotros también queríamos tener nuestro día y celebrarlo junto a los niños que es lo que más nos gusta hacer, teatro para ellos y creo que es una muy buena oportunidad de juntarnos todo y hacer lo que más nos guste en un día especial una instalación que está a cargo de un arquitecto y hay un equipo que es de la agrupación La Juana y hay un concepto que se llama Trafambalinas entonces la idea es como formar distintos dispositivos escénicos de lo que significa el teatro pero tras el montaje en general lo que es el vestuario, el rito de iniciación igual que hay antes de entrar a escena y todo eso está en distintos cubículos bueno, nosotros como agrupación en nuestra primera iniciación hacer actividades como para la comunidad magallánica una forma de retribuir igual al teatro y lo que más nos gusta y como intereses en común también y trabajar, por eso quisimos festejar el día del teatro uniéndonos como agrupación tal vez y también como para trabajar en más cosas como para un niño me gusta que lleguen estas cosas a la región y disfrutar de la cultura nos gusta cuando el duende chiquitito habló, ¿cierto? sí, me gustó mucho la obra y en especial la bruja Maru Gobierno de Chile